Hola amigos, bienvenidos. En este tutorial te voy a revelar cómo tú puedes ganar por lo menos 100 dólares por día con Google AdSense. Pero antes de que entremos al contenido de este tutorial, si me estás viendo por primera vez, primero, bienvenido. Mi nombre es Carlos y en este canal yo comparto con las personas las últimas y más innovadoras estrategias para generar ingresos rentables desde la internet. Y si tú quieres poder tomar ventaja de alguna de estas estrategias, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que apretes el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. De esa manera te notificaré cada vez que yo suba un tutorial nuevo. Y también te quiero dejar decir que voy a dejar todos los enlaces a los recursos que yo mencioné en este video en la parte de la descripción. Y si te quedas hasta el final de este video, voy a compartir contigo un bonus. Un bonus que te va a permitir ganar todavía más dinero en la internet. Ahora vamos a mi computador para que yo te revele, te enseñe paso a paso, cómo tú puedes generar por lo menos 100 dólares cada día con Google AdSense. Bueno amigos, es momento de que entremos con el contenido. Y el primer paso que ustedes tienen que tomar para poder generar ingresos con Google AdSense es abrir una cuenta de Google AdSense. Y para eso se van a ir a Google y van a poner Google AdSense y los va a llevar a una página como esta. Ahora, la mayoría de este tutorial va a ser hecho con ejemplos en inglés, pero esto funciona en español. Y para que ustedes puedan traducir el inglés al español, lo único que tienen que hacer es obtener esta extensión que se llama Google Translate. Una vez que ustedes obtengan esta extensión, ustedes la van a instalar en su Google Chrome. Como ustedes pueden ver, esta es la extensión y yo ya la instalé. Y lo que esta extensión hace es que digamos, ustedes quieren traducir algo de inglés a español. Lo único que tienen que hacer es apretar este botón, poner español aquí y el Google Translate le va a traducir las páginas. Esta es una extensión magnífica para que ustedes puedan vencer la barrera del idioma. Para abrir su cuenta de Google AdSense, lo único que tienen que hacer es apretar este botón azul que dice empezar y los va a llevar a este formulario. En este formulario van a poner su website, su correo electrónico y van a continuar y van a seguir con el proceso. El proceso es muy fácil de seguir y una vez que ustedes tengan su cuenta, su cuenta va a aparecer algo así. Como ustedes pueden ver, yo ya he estado haciendo esta estrategia por algún tiempo, entonces yo ya tengo datos aquí. Si ustedes son nuevos y su cuenta de Google AdSense es nueva y su website es nueva, entonces no les va a aparecer nada. Pero una vez que ustedes empiecen a tomar acción y empezar a adquirir tráfico y generar ingresos, les va a aparecer sus estadísticas en esta parte. Ahora, para que ustedes puedan construir una website, lo primero que tienen que hacer es que ustedes tienen que tener un hosting. Y yo recomiendo que ustedes utilicen este hosting que se llama Bluehost o si no, pueden utilizar un hosting con GoDaddy. Y voy a dejar enlaces en la descripción. Si ustedes compran el hosting a través de esos enlaces, ustedes van a obtener el mejor deal posible que esté en este momento. Ahora, como bonus, hay otras páginas como Google AdSense, las cuales ustedes pueden utilizar para también ganar dinero con los anuncios. Y estas páginas son páginas como RepContent, Tabula, OutBrain. Esto, estas páginas funcionan muy similar a Google AdSense. Pero por razones de este tutorial, nos vamos a enfocar en Google AdSense. Ahora, una vez que ustedes ya tienen su hosting, ya tienen su cuesta de Google AdSense, lo que tienen que hacer es que tienen que instalar WordPress e instalar una WordPress theme. Y la theme que yo recomiendo es esta, se llama Vital Fee. Y déjame te enseño. La razón por la cual yo recomiendo esta theme es porque esta theme está optimizada para que cuando las personas vayan a su website, le den clic en los anuncios y ustedes pueden ganar dinero. Para los que no saben, la manera en la cual las personas ganan dinero en Google AdSense es que Google AdSense pones anuncios en su website y una vez que una persona hace clic en los anuncios, Google AdSense les paga un por ciento. Entonces, esta theme está hecha específicamente para lo que se llama Traffic Arbatrash, que viene siendo lo que nosotros vamos a hacer. Una vez que ustedes ya tienen su website, su cuenta de Google AdSense, es momento de conseguir tráfico. Y yo recomiendo utilizar YouTube para generar tráficos porque YouTube tiene mucho tráfico y el tráfico es muy, pero muy específico. Y realmente ustedes pueden ganar muy buen dinero con esta estrategia utilizando YouTube en Google AdSense. Para ejemplos de este video, yo voy a enseñarles los ejemplos en lo que es el Home Remedy, que viene siendo Remedios de este casa. Y la manera en la cual ustedes ganan dinero es que ustedes pueden crear videos como este, los cuales no son videos difíciles de hacer. Como ustedes pueden ver, déjame les enseño el canal. El canal se llama Home Remedy y si ustedes van a este canal, usted va a ver que estos videos vienen siendo como las presentaciones de PowerPoint. Y ahorita te voy a enseñar un software que hace esto de manera casi automática. Lo que tienen que hacer para crear este tipo de videos, es primero tienen que abrir su cuenta de YouTube. Para abrir una cuenta de YouTube es muy fácil, lo único que tienen que hacer es tener Gmail. Y una vez que tengan ya su canal de YouTube, se van a ir a este software que se llama Content Samurai. Y aquí les va a dar un trial gratis. Y voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Ahora, lo que este software hace es que ustedes, lo único que tienen que hacer es que tienen que poner su script y el software crea el video por ustedes. Digamos que yo quiero hacer un video de Home Remedy, de Remedios desde casa para la diabetes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a encontrar artículos en Google de cómo las personas pueden utilizar los Home Remedy para la diabetes. Como ustedes pueden ver, yo voy a esta website y aquí encontré un artículo. Entonces, lo que yo hago es que yo puedo crear un artículo parecido, escribir un artículo parecido y usar ese artículo y ponerlo en Content Samurai. De esa manera, ellos pueden crear un video. Ahora, ustedes lo pueden hacer manualmente o si quieren, pueden utilizar este software que se llama World AI. Y lo que este software hace es que él le hace spin al artículo. De esa manera, ustedes ponen un artículo y le genera un artículo nuevo automáticamente. Y si no, y si ustedes tienen un poco más de dinero y quieren hacer esto, pero lo quieren que un humano lo haga, entonces, ustedes pueden irse a lugares como Fiverr o Upwork y contratar a alguien. O si no, ustedes lo pueden hacer pues manualmente. Pero yo recomiendo usar este software combinado con Content Samurai. De esa manera, ustedes pueden crear este tipo de video súper rápido. Como ustedes pueden ver, crear estos videos es muy fácil. Déjame y te doy un ejemplo. Digamos que yo quiero cambiar este background que está aquí. Ok, entonces lo único que hago es que aprieto el video y lo que voy a hacer es que voy a coger, voy a ver y voy a poner aquí, os dice diabetes, diabetes. Y aquí lo puedo cambiar poniendo esto. Y como ustedes pueden ver, ya me cambia el background del video. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir y yéndome para abajo e ir cambiando los clips para que me cree un video. Después que cree este video, es momento de poner la voz. Y este Content Samurai te da opciones, el cual pues tú si quieres puedes poner solamente música y las personas pues pueden leer a como se va corriendo el video. O si no, puedes crear una voz automatizada, la cual te lo hace el Content Samurai, pero la voz es robótica. Si ustedes no quieren una voz robótica, entonces lo que ustedes pueden hacer es que pueden ustedes grabar su propia voz a través del software o si no la puedes subir a través de su computadora. Digamos que ustedes pueden utilizar un software como Adobe Audition, grabar su voz y subirla al Content Samurai y ponerla en el video. Ahora, si ustedes quieren grabar su propia voz, lo cual yo recomiendo, el micrófono que yo recomiendo es el Blue Jera. Como ustedes pueden ver, cuesta 129 en Amazon, pero si ustedes se van y buscan por el Blue Jera y solamente le ponen la palabra Renio, que significa que este micrófono es nuevo, eso es lo que viene siendo nuevo, pero como que alguien lo abrió o algo pasó, pero funciona excelentemente y es como si ustedes compraran un micrófono nuevo. Entonces ustedes pueden ver que solamente cuesta 83. Ustedes aquí se pueden ahorrar un dinero. Si ustedes no quieren grabar su voz y si ustedes no quieren utilizar la voz automatizada que el software produce, entonces la otra opción que tienen es que ustedes pueden contratar a alguien en Fiverr, al cual ustedes pueden pagar desde 25 hasta 30 dólares para que ellos hagan un voiceover y usted les mande el file, el audio, el file del audio y ustedes lo suban a Content Samurai. Pero si ustedes pueden grabar su propia voz, yo recomiendo que ustedes hagan eso. Si no, si ustedes no quieren grabar su voz y si no tienen mucho dinero, pues entonces utilicen la opción de Content Samurai, el cual el software produce la voz, pero sí, va a parecer voz robótica, pero sigue siendo una voz muy, pero muy buena. Ahora, te voy a dar otra estrategia para que todavía puedas ganar todavía más dinero con esta estrategia. Digamos que tú ya tienes tu website, que ya tienes tu cuenta de Google Apps y estás poniendo tus anuncios aquí. Ahora, si quieres todavía ganar más dinero, lo que puedes hacer es que puedes poner ofertas de afiliados. Digamos, si tú estás en el nicho de la diabetes, lo que puedes hacer es que te puedes ir a lugares como Clickbank. Si no sabes lo que Clickbank es, Clickbank es un lugar donde las personas ponen los productos digitales para que afiliados vayan y promuevan esos productos. Y para abrir una cuenta con ellos, lo único que tienes que hacer es apretar este botón que dice Create Account y te va a llevar a una página como esta. En esta página pones tu país, tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono, tu email, tu passport. Y ya una vez que tienes tu cuenta, te vas a ir adentro y aquí este es lo que se llama el dashboard. Aquí te vas a ir a Marketplace. Lo que vas a hacer es que vas a buscar por productos de afiliados. Digamos que tú quieres productos de afiliados en el nicho de la diabetes. Entonces te vas aquí donde dice Health Fitness y aquí le pones la palabra diabetes. Y ahora para encontrar los productos que se están vendiendo mejor, lo único que vas a hacer es que apretas este botón y lo pones donde dice Gravedad y aquí tú puedes encontrar este producto ahora. Lo que queremos hacer es que queremos crear un banner el cual nosotros podamos poner aquí en este lugar de nuestra website para que las personas le hagan clic y nosotros podamos vender nuestros productos de afiliados. Ahora mira y te enseño un truco. Digamos que tú quieres promover este producto. Lo que puedes hacer es que puedes apretar este enlace que es en el enlace donde ellos tienen recursos para los afiliados. Si tú vas a este recurso, tú puedes ver que ellos proporcionan los enlaces de afiliados. También te proporcionan emails live que vienen siendo emails que tú puedes utilizar y también te proporcionan banners. Y como tú puedes ver, tienes este tipo de banners los cuales puedes poner en tu website. Estos banners llaman mucho la atención y entonces no solamente estarías ganando dinero con Google AdSense, pero también estarías ganando dinero con los productos de afiliados. Tú puedes utilizar Clickbank o también tú puedes utilizar una compañía que se llama Hatmark, que viene siendo como Clickbank, pero para productos en español. Y para abrir una cuenta con ellos es muy fácil. Te vas, apretas registrar y puedes abrir una cuenta con tu Facebook o si no, con tu correo electrónico. Y aquí puedes buscar por productos de afiliados si acaso no quieres utilizar Clickbank. Y como te dije, tú puedes hacer esto totalmente en español y traducirlo en inglés automáticamente si utilizas lo que viene siendo el Google Translate. De esa manera puedes escribir artículos en español, traducirlos al inglés, crear tus videos utilizando Content Samurai y utilizar Content Samurai para que Content Samurai produzca la voz o si no, contratas a alguien de Fiverr. O si quieres hacer esto en español, pues también se puede y funciona muy, pero muy bien. Bueno amigos, como les prometí al principio de este tutorial, yo les prometí que iba a compartir con ustedes un bonus. Un bonus que les iba a permitir ganar todavía más dinero en la internet. Y el bonus que quiero compartir es que les quiero dejar saber y que les quiero también dar la oportunidad de que ustedes puedan hacer un negocio que yo y otros youtubers muy exitosos estamos haciendo para construir un negocio que no solamente nos dé la liberación financiera, pero que también que nos dé tiempo, tiempo para que podamos disfrutar de nuestras vidas con nuestros familiares haciendo las cosas que más amamos. Y también construir un negocio que nos dé seguridad financiera porque este negocio funciona en economías altas y en economías bajas. Y si tú estás interesado en poder participar en un negocio así, si tú estás interesado en descubrir qué es lo que estamos haciendo, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas a la descripción de este video. En la descripción de este video voy a dejar un enlace, el cual va a ser el primer enlace. Si le das clic, tú vas a poder descubrir y tú vas a poder tener la oportunidad de empezar a construir un negocio que literalmente te genere ingresos rentables mientras duermes. Este es Carlos y te veré en el próximo video.